El tabaco es un símbolo, un ícono o un código de referencia internacional en Cuba. Y no es porque lo digo, es decir, el tabaco cubano es reconocido internacionalmente y lo uso como materia prima justamente para enriquecer mi obra. Aprendo más del cosechero porque ellos tienen mil anécdotas, mil cosas que contar. La historia del tabaco es bien larga.